Bueno, pues rápidamente me he marchado al camerino para poderle sacar aquí al escenario. Ellos estaban ahí fresquitos con su aire acondicionado, sus bombones. Hemos intentado tratarle lo mejor posible. No me digáis que no. Yo estaba ahí. Es un placer tener esta noche una vez más a este grupo, a este grupo de amigos, a este grupo de músicos. Ellos son cuatro de copas y es un placer tenerles en el escenario uno de la sala Carpe Diem. Javier, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Charlie. Como siempre, encantado de estar aquí contigo en una de tus embarcadas estas. Cuando me pongo las lío gordas. La verdad que la cosa promete y nosotros encantados. Ya sabes que siempre que nos llamas y podemos, venimos. Bueno, eso me consta. Eso me consta porque siempre... No, tengo, tengo. Ah, estupendo. Este equipo es perfecto. Digo, tienes voz, pero no creo que llegas aquí. Tenemos cámaras, ayudantes de cámaras, iluminación, regidor. Bueno, tenemos John Estala por ahí también trabajando. Todo el equipo de producción de aquí Televisión. Está todo controlado, no hay ningún problema. Javier, esta noche tenemos con nosotros a un nuevo miembro de cuatro de copas. Él está sentado atrás en la batería. Es el nuevo proyecto dentro del grupo de cuatro de copas. Buenas noches. ¿Qué pasó, Charlie? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre es...? Pues José, pero es que la gente me conoce más como Güey. Bueno, pues... Güey o Guay. Güey. Es que Guay es de... Güey es muy bueno. Bueno, pues, Güey, tú eres la nueva incorporación de cuatro de copas. ¿Desde cuándo estás dentro del proyecto del grupo? ¿Cuánto llevo aquí, chavos? ¿Cuánto llevo? Un poquito. ¿Vos? ¿Cuarenta y tres horas? Se puede cuantificar en horas. Pues es un buen batería porque en las pruebas de sonido yo ya lo he estado observando. Y bueno, da la talla perfecta para estar con el grupo. Pues gracias. ¿Hicimos un casting en México de... Estuvieron buscando... ¿Como tres tíos? Hicimos un casting de tres personas y él ganó. El ganó. Porque las otras dos no vinieron. Las otras dos les faltaban miembros del cuerpo. Oye, contadme un poco, Javier, ¿qué proyectos habéis tenido este año, sobre todo? Bueno, he de decir que cuatro de copas fue el primer grupo que estuvo tocando aquel 16 de marzo, cuando empezábamos la Young Concert en la Sala Carpe Diem. Cuando yo hablé con el grupo, cuando hablé con Javier, me dijeron, Charlie, allí estamos. Cuando les he vuelto a contactar con ellos para estar aquí, Charlie, aquí estamos. O sea, para mí es un grupo de músicos y un grupo de amigos. Javier, ¿qué habéis estado haciendo todo este tiempo? Aparte de estar borrachos y vaguear, ensayar... ¿Poco? Poco. No, bueno, básicamente por lo que hace cualquier grupo, ¿no? Componer, intentamos componer, sacar nuevas versiones, tocar todo lo que podemos donde nos dejan tocar, preparar nuevos proyectos, un nuevo disco, en fin. Todo lo que se puede hacer en un grupo lo estamos haciendo. Lo que pasa es que a veces, por circunstancias, como nos ha pasado a nosotros, uno de nuestros miembros se ha caído del grupo. Entonces, hemos tenido un pequeño parón, un pequeño lapsus, un bypass, y, bueno, hemos tenido la suerte de encontrar a Wey, que lo está dando todo, y, nada, pues retomar la marcha, volver a componer, volver a coger ritmo y seguir para adelante, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eso suele pasar también en las bandas, ¿no? La rotación de músicos, de gente que hay en las bandas, porque 4 de Copas, la formación que tenéis anteriormente, ¿llevabais bastante tiempo con la misma formación? Sí, llevábamos unos añitos ya con la misma formación, pero, bueno, circunstancias, circunstancias que ocurren, y, bueno, hay que irse renovando y ya está, y adelante. Bueno, a mí me gustaría mandarle un saludo a Paco, a vuestro anterior batería. Sí, un saludo, Paco. Un saludo, Paco, para ti también, y, por supuesto, que yo entiendo que has sido parte de que el grupo este ahora mismo también donde está con su aportación. Totalmente, totalmente. Pues un abrazo para Paco. Bueno, ¿qué proyectos tenéis nuevos ahora? Bueno, pues un poco lo que te comentaba Javi, aparte de los contratos con la MTV y lo de los 40 principales y la gira mundial por Torronavega, pues básicamente seguir tocando, seguir haciendo rock, pasarlo bien y llegar hasta donde se pueda. Hay quien dice, yo he estado tocando en cuatro continentes, en cuatro continentes, dos carrefus, un corte inglés. Bueno, se puede plantear una gira también, ¿no? Una gira por centros comerciales que, por cierto, no lo ha hecho nadie. No, sería un futuro. Bueno, pues ahí dejamos la idea. Es un proyecto. Sería muy nuestro, sí. Ahí dejamos la idea. Chicos, ¿qué nos queréis aportar? Porque esta noche, la verdad es que quiero ver esta nueva proyección vuestra con Way en la batería. Bueno, nada, mucho rock and roll. Seguimos en las mismas. Seguimos haciendo rock y, además, tenemos un verano muy interesante de conciertos. Estamos muy contentos porque nos han salido cosas verdaderamente importantes y, bueno, vamos a tener, de hecho, la suerte de tocar con Loquillo dentro de un poquito en las fiestas de Thanos, que no falte nadie. Y, bueno, pues muy contentos en general y hacer rock and roll y para adelante, como siempre, sin mirar atrás. Bueno, y respecto a las iniciativas que seguimos trabajando y que seguimos luchando, muchas veces me dicen, bueno, es que tú eres capricornio, eres muy... Bueno, pues no, pues no. Es insistencia, ¿no? Apoyo a la gente, a los grupos. Respecto a las producciones, que poco a poco vamos mejorando, vamos incorporando. ¿Tenéis algo que contar, algo que decir? Pues nada, agradecer. Bueno, sí, bueno, si tenéis alguna cosa, estoy acaparando. Nada, simplemente agradecer siempre que hay una nueva iniciativa, un nuevo proyecto, unos nuevos festivales, llámalo como quieras, como gente que haces como tú, que os molestáis en organizar estas cosas y demás, nosotros, pues encantados. Además, parece que se empieza a ver ya un futuro, ¿no?, de un circuito semiestable, en Cantabria, que es lo que muchos grupos y músicos echábamos de menos, ¿no?, el tener, pues eso, salas, festivales, no sé, posibilidades para tocar, y gracias a ti y a otra gente como tú, pues eso se está pudiendo ser una realidad hoy en día. Bueno, ya desde aquí, desde Carpe Diem, ha habido grupos que vienen desde Madrid y también queremos invitar a través de la web www.youtube.musicaencantabria, todo con minúscula, a través de esta página web podéis encontrar todos los vídeos, todas las producciones, todas las fotos, todos los comentarios, también a parte de Facebook, MySpace, bueno, ya iremos pasando todos los datos para que podáis ir viendo todo el trabajo que se está realizando desde Carpe Diem, desde aquí, Televisión y desde Cantabria. Javier, 4 de Copas, un placer, porque os he sacado el camerino y ahora… Próximo día, si se le hablo yo. Vale, déjale, que si no re... No, no, ya nada, ya nada, ya es que ya lo han dicho. Cuéntanos, ya lo han dicho todos. Cuéntanos, es que me he quedado así como sin vivir, es que no he podido decir nada. Bueno, solo quería decir que todo lo que quería decir ya lo han dicho ellos, entonces ya les pasa otra vez. Bueno, ok chicos, esperamos que estéis cómodos en el escenario, que os sintáis bien. Guay, bienvenidos a 4 de Copas, bienvenido a Carpe Diem y bienvenido al mundo de la dulzura dentro de la música. Charlie García, aquí Televisión, desde Carpe Diem. En breve, 4 de Copas en el escenario. No, 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 no.